Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido nuevamente a mi canal. Como estás viendo, estamos con Amodil, campaña 4, en el mes de marzo, día de la mujer. Ser mujer no tiene límites, dice, y ya están ofreciendo una cremita para manos de 60 gramos a 150 pesos, donde dice feliz día. Así que con muy poco podés quedar muy bien haciendo un presente, si quisieras. ¿Ya estás suscripto? Espero que sí, si no, este es tu momento de brillar y apretar suscribir. Vamos a ver qué tiene este catálogo ahora mismo. Bueno, acá vemos un nuevo desodorante en crema antitranspirante y también un perfume de 50 mililitros a una promo lanzamiento. Es de la familia floral frutal, su salida es flores blancas, bergamota italiana y rosa. Su corazón es mandarina verde, magnolias, lima y hojas de geranio. Y el fondo es de cedro y más. Amodil tiene más lanzamientos. Este es para relax, relajante para las piernas de 120 gramos, especial para esas piernas cansadas. Es para baño relajante para pies. Gel de ducha exfoliante, tiene micropartículas exfoliantes para cambiar tu piel. Y tiene un precio lanzamiento, o sea, un precio promo. La fórmula de este exfoliante tiene mentol, alcanfor y extractos de arnica, manzanilla y tilo. Que tiene propiedades relajantes y suavizantes. Otro lanzamiento, esta máscara de pestaña WOW. Es una máscara de pestaña transparente, brinda mayor definición. Logra un aspecto natural, exclusivo, cepillo para más precisión. Control y fija los pelitos rebeldes. Peina sin dejar sensación pegajosa. Como verás, es para cejas. También hay una máscara de pestañas para tenerlas separadas e hidratadas en color transparente, ¿sí? Así que hay un producto para cejas y otro para pestañas. Que aparte de darle guatura, la separa, hidrata y ayuda al crecimiento. Y acá hay otra para más volumen. Pestañas separaditas, curvas infinitas y súper negras. Labiales, hermosos colores. Estos labiales te dan, bueno, son bálsamos con color en realidad. Te dan hidratación y color. Aroma frutal y tienen filtro solar. También hay un delineador para ojos. En forma de lápiz. Vemos la línea de vitamina C, nutrísima también. Y un serum concentrado también con vitamina C. Deocolonias. Spray con algas. Gotitas de savia. Serum. Bueno, acá va un tip. No sé si ya te lo dejé en Amodil, pero un tip para potenciar esa fragancia que tenés es comprar la línea, ¿sí? De lo que haya. Ya sea emulsión corporal, la crema con la misma fragancia o el body splash. Te aplicás el body splash cuando salís de la ducha. Luego complementás en los puntos donde hay pulso con tu perfume. Así vas a intensificar ese aroma. Ese fue el primer tip. Otro tip que te voy a dejar, el segundo, es con respecto a las cremas, ¿sí? A estas cremas, por ejemplo, que tienen tantos beneficios, que son anti-age o la crema que utilices a la hora de hacer tu rutina de skin care. Bueno, es súper, súper importante que tengas tu piel limpia, que hayas hecho los otros pasos anteriores, o sea, que hayas hecho la limpieza, si te tocaba exfoliar lo hayas hecho, balancear el pH de la piel con alguna bruma, un tónico, ¿sí? Algo que cumpla precisamente esa función. Luego apliques el serum y ahí, resina y crema. Pero es importante que siempre esté el rostro limpio y con el pH balanceado para que la crema pueda cumplir la función que brinda, ¿sí? Para que nos dé esos beneficios, ya que la piel está preparada para absorber eso que nos estamos poniendo y que luego le dé su tiempo de absorción en la piel. Puedes realizar masajecitos mientras el producto se absorbe o con movimientos circulares ascendentes te la aplicas, la dejas y esperas que se absorba, ¿sí? Siempre espera que se absorba. Ese fue el segundo tip. Bueno, el tercer tip, ya que veo cremas para manos, es también con respecto a las manos, porque así como cuidamos nuestro rostro, cuello y escote, también debemos cuidar nuestras manos y codos. El procedimiento de una belleza de manos, que incluye los codos, es muy parecido al del rostro. Bueno, si querés saber cómo hacer una belleza de manos, te recomiendo que vayas a ver este video que te estoy dejando acá en la tarjetita. Y bueno, cuando llega el momento de colocarte la crema de manos, también le des ese momento de realizarlo con masajes y que el producto absorba en tu piel. Ese fue el tercer tip. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.